Este es el Panteón de Iztapalapa en Ciudad de México. Muy bien señores, entonces vamos a empezar a filmar este video en el Panteón de Iztapalapa. Usted sabe que los cementerios, los panteones, nos dan mucha información cultural acerca de las costumbres de cada país. Me sorprende la tugurización de las tumbas. Hay espacio para caminar, pero es poquito. Es una costumbre que yo le he visto también en otras partes de México. En Mísquic, que yo fui para el tema de Diez Muertos, también era así. Es como que bien apretado. No hay muchos lugares para caminar, no uno encima del otro, sino uno al lado del otro. Y no dejan un espacio para caminar, que es mínimo. Hay, pero mínimo. Mira usted acá, hay flores. Usted dice que esto ha sido hace muy poco tiempo visitado. Aquí en México, la mayor cantidad de gente, no todos, pero la mayor cantidad de gente, está en constante contacto con sus difuntos. No solamente emocionalmente, que eso debe ser diario y a toda hora, sino que también vienen y los visitan. ¿No? Bastante. Es bien raro ver usted un cementerio abandonado o descuidado, ¿no? Es bien raro. Mira, acá hay los anillos olímpicos. Acá era un deportista, ¿no? Guillermo Ramírez Ávila. ¿No? Guillermo Ramírez Ávila, ese era un deportista, pues sin lugar a dudas. Mira, acá, por ejemplo, les han puesto su, como en el sudeste asiático, gelatinas, ¿no? Para que coman. Seguro que a él le gustaría gelatinas. Entonces la gente le rinde culto. Y se acuerdan, ¿no? Hace la costumbre de... Es un poquito no querer que la gente se muera, ¿no? Yo creo que es como que querer mantenerlos vivos. La mexicanísima planta de Nochebuena. Yo la interpreto así, ¿no? Yo, usted sabe que yo no soy creyente. Yo no soy una persona. Yo soy agnóstico, ¿no? Yo no sé si hay vida después de la vida. Yo no sé esas cosas. No, no, no. Digamos que por ahí voy por ese lado, ¿no? Entonces, este... Yo, desde mi lógica, desde mi entendimiento de la vida, que probablemente sea muy paupérrimo y muy pobre, yo creo que la gente no quiere que sus difuntos desaparezcan, se vayan lejos o ya no existan. Entonces, ¿cómo lo demuestran? Trayéndoles una gaseosa, por ejemplo, ¿no? O juguetitos, regalitos que el... Mira, aquí, por ejemplo, esto se ha caído por el viento. No pesa, ¿ves? Es caramelitos. Feliz cumpleaños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta persona que está... Sospecho que es una niña, porque ahí vemos a la chilendrina adentro, ¿ves? Una niña, una persona que falleció cuando era bebé, cuando era niña, y ya cumplió años hace poco. Entonces, sus familiares quieren seguir haciendo lo mismo que hacían cuando estaba viva, que es traerle un regalito, ¿no? Es ver... Yo lo entiendo así, ¿no? Es como una óptica más de ellos que del fallecido, ¿no? Pero bueno, eso es, por supuesto, totalmente válido. Mira, ahí hay dos virgen de Guadalupe. Es totalmente válido. Acá, por ejemplo, hay flores puestas recientes, ¿no? Mira, no estoy yo aquí, que soy tu madre. La señora Leonor Magui Ramírez, recuerdo su familia. No estoy aquí, que soy tu madre. Esto creo que es algo que lo dijo la Virgen María. No lo sé. Mira, ¿ves? Esto es algo reciente. Digamos que hayan venido. Las personas han fallecido. Hay dos de enero del 2022. Eso es ahorita. Una persona mayor, porque es de 1931, te fuiste. Dice, pero en mi mente y mi memoria guardo tu inmenso amor. Vivirás por siempre en mi corazón. Claro, está. Pues es esto, ¿no? O sea, vive por siempre en el corazón. Y la gente materializa eso también. No solamente traiéndole flores, sino en su cumpleaños, una celebración, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que si a la persona le gustaba el deporte, les traen un balón de fútbol, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en algunos cementerios, gente que se dedicaba, por ejemplo, en vida a la aviación. Tiene su tumba, ¿no? Algo de un tema con aviones, ¿no? Es conmemorar a las personas de esa manera, ¿no? Mira acá las flores, esterlicia. A ver, los cementerios, mira acá, por ejemplo, Coca-Cola. Le gustaría, seguro, a la persona tomar Coca-Cola. Una manzanita. Ahí había, inclusive, en la manzana hay un incienso, ¿no? A ver, acá se ve la costa de la iglesia, en la catedral de Iztapalapa. Y también hemos hecho un video. Mira, acá, por ejemplo, hay varias cruces. Una cruz directamente, cuando tiene la mano rota, pero directamente hacia la tierra. Acá también hay otra, pero mucho más sencilla, mucho más simple. De todo, ¿ah? Mira usted qué variedad de, ¿cómo es el semestre? Como la sociedad misma es, pues, ¿no? Así es la sociedad. Así es la sociedad. Hay diferencias entre nosotros. Unos quizás se dediquen más tiempo a cuidado de sus familiares, ¿no? Otros menos. Otros tienen más dinero, ¿no? Y construyen algo más grande, ¿no? Otros menos dinero. Prácticamente, o nada de dinero. Prácticamente, otros en algún momento tuvieron dinero y después ya no. La vida misma, señores, la va a ver usted en un cementerio. A mí me encanta visitar cementerios. Parece que es algo interesantísimo. Recuerde que aquí vamos a quedar todos. Quiera o no quiera usted, señor, aquí vamos a terminar todos. Así es. Vamos a ir andando. Vamos a ver por los costados. Hay, eh... Yo creo que de los cementerios que conozco en el mundo, que he ido a varios lugares, varios cementerios en varias partes del mundo, el que yo siempre veo más flores frescas, porque dice que hace poco visitaron unos familiares, es en México. Eso sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Por ejemplo, en Dinamarca, ya se nota que ya la gente no visita sus fallecidos. Es todo más chiquitito. Todos son como tumbas chiquititas. Todo bien sencillo, todo simple. Como para, ¿no? Una cosa así, saber que está bien y por un respeto y nada más. Pero no hay una visita constante, porque tú no ves que la gente lleva flores. De hecho, los cementerios están vacíos. Bueno, este cementerio también está vacío. ¿No? Pero la gente viene acá, más que nada, seguro por fiestas que le hacen recordar al fallecido, al familiar, ¿no? Y, por supuesto, la más famosa de todas estas fiestas es el Día de Muertos, ¿no? Aquí en México, el Día de Muertos, se conmemora, pues... Veo, ¿no? Es complicado para poder caminar por acá. Se conmemora. De alguna manera, como en ninguna otra parte del mundo, se conmemora, ¿no? La verdad que sí. Ve, flores. Y estas han sido personas enterradas en los 80, mira tú. 70, 80. Pero ahí está, la gente constantemente... Ah, no, hay 2017. La gente constantemente está, este... Preocupada, ¿no? Pensando, pero no solo pensando, sino también haciendo cosas por sus familiares fallecidos. No, vamos a ir caminando más por acá. Ah, a ver. Margarito, mira, Margarito Machaguay. Ah, Margarito, mira acá. Acá está un poquito así descuidado. Este es algo más antiguo. O este es un cementerio... Este... Te depongo que la colonia, porque al estar al lado la catedral, evidentemente tú ya sabes que es así, ¿no? ¿No? Sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuántas personas aquí también, familiares, vamos a ir por acá, estarán enterrados y ya toda su descendencia viven en otros países? Estados Unidos, Canadá, no lo dudo, pero muchísimos. Entonces ya, digamos, a estar distantes, ya quizás no pueden estar pues tan pendientes, ¿no? De su familia... De la tumba, ¿no? De sus familiares no lo dudo que sí están. Los recuerdan y agradecen en sus actos, las enseñanzas, ¿no? Que les dieron, sus familiares. Pero ya no los tienen, ya no pueden venir aquí presentes. Mira acá. Toda una serie de cositas, ¿no? Hay gente también porque es más dedicada, más meticulosa, ¿no? Mira acá por la lluvia, acá llovió hace poco, hace dos días, tres días había llovido. Mira acá hay un globo, ¿no? Otro globo por allá. Vamos a ir caminando por acá. ¿No? Mira acá hay unos globos de Halloway. Ahí está. Es un lugar tranquilo. No pasa nada. Y hay unos familiares, mira, están llevando flores. A mí me da un poquito de no sé qué acercarme a familiares porque sospecho yo que están en un momento, aunque bueno, no sé, de dolor, ¿no? Digo, porque no... El cementerio no está pues relacionado con... Yo por acá no puedo entrar. No está relacionado. No es como una iglesia. Que es algo, digamos, de paz, de tranquilidad. Un cementerio es diferente, ¿no? Un cementerio hay un poquito más... Tema de dolor. Entonces es un poquito complicado. Yo con una cámara acercarme, qué sé yo, ¿no? Mira acá. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Mira, han venido a hacer ese Navidad. Qué buena. Este debe ser un niño, ¿no? Que está enterrado acá. Un coco. Eso hace poco, no hace mucho tiempo. No, mira con su piñatita. ¿No? Esa piñata se ha caído. Mira, tiene sus chitos, su Jumex, su Bonafond Kids. No recuerdo a tu papás y tu familia. Un niño, claro. ¿No? Un poco, un poco yo. El de Toy Story. ¿No? Mira su chela, su Coca-Cola. Qué buena. Acá algo más sencillo. Pero bueno, igual sigue viniendo las personas. Y vienen y le dedican. Al fin y al cabo, de polvo somos y en polvo nos convertiremos. Así que todas las escuelas estéticas no necesariamente pues influyen en algo, ¿no? Mira, acá hay bastantes cruces. Halloween también hay. Miren, este, vamos a seguir andando. Y no sé, en realidad es muy complicado para caminar por acá. Yo no quiero pisar ninguna tumba. Una vez yo pisé una tumba en un cementerio en Mishki. Uy, el señor me miró con una cara. Señor, falta de respeto me dijo. No, porque la gente el respeto lo tiene, pero ahí pues en la punta de la lengua, ¿no? Hay toda una sensibilidad. No, hay muchos, la gente es muy sensible. Entonces, no puede caminar, caigas, no me importa, pero no le falta respeto. A ver, vamos a ir por acá. Hola, buenas. Están ellos, hay un perrito también ahí. Están ellos arreglando, pues, a su familiar, ¿no? Yo me corto un poquito, ¿ah, para? Yo que soy supuestamente, en teoría, muy mandado y ahí me meto. Pero acá en este momento, por más que se están riendo, por más que están, no sé, me siento un poco corto porque... Este, digamos, están probablemente sensibilizados por estar cerca del familiar, ¿no? Yo creo que esa es otra de las funciones también de un cementerio, ¿no? Es no solamente recordar a tu familiar, sino que tú también te sensibilices y te pongas a pensar y digas, pues, yo no soy eterno. Va a haber un momento en que ya no voy a existir, ¿no? Al igual que mi familiar. Si a mi familiar le pasó, ¿por qué no me va a pasar a mí, no? Entonces, yo creo que tiene que ser también un momento... Venir a un cementerio... Yo lo hago, ¿ah? Por eso se lo digo. Es un poquito sensibilizarse en el tema de que... Caballero, ¿cómo está? Dígame. ¿Anda grabando? Sí. No puede grabar. Oh, ¿y por qué? Solamente con permiso. Oh, ¿a quién le pido permiso? Vamos con la cepa. A ver. Grabate, por favor. Por aquí. Adelante. ¿Y por qué no se puede filmar? No, porque tiene que tener un permiso. Ajá. Ok. Pero yo he filmado en otros cementerios, ¿ah? Pues sí, pero si no se dan cuenta. No. ¿Pero está enojado conmigo? No, para mí. Ah, ya, ok. No, no. No parece. Lo he hecho trabajar por gusto, caballero. ¿Dónde? Lo he hecho trabajar, venir hasta acá por gusto. No, pero ese es el trabajo. Ah, ok. De dar vueltas. Ah, está ahí, perfecto. Escúchame, ¿ya una vez escuchado algo usted? ¿Algún ruido? ¿Algún ruido del cementerio en la noche? No. Nunca he escuchado nada. No. ¿Nunca he visto nada tampoco? ¿Cómo fue? ¿Algún alma en pena? ¿Algún cuerpo que se haya salido debajo de la tierra? Deja de hablar, por favor. Bueno, yo tuve un problema técnico. Al parecer grabé sin audio y lo grabé en acelerado. Pero bueno, lo que quería comentar, lo que comenté, mejor dicho, en ese momento, es de que el señor policía me llevó donde la administradora del cementerio y me dijo que ella no podía autorizar un permiso para filmar, que yo tenía que ir a la municipalidad que quedaba como que a unas cuatro o cinco cuadras de ahí para poderle con ellos pedir el permiso. Estos trámites son pues extremadamente tediosos, demoran y yo en realidad no va por ahí mi carrera youtuberística. Entonces simplemente decidí que ahí acababa todo el tema y ya está. El trato por parte del señor policía, bueno, siempre ellos son así, no están capacitados para tratar bien a las personas, ellos desconfían de todo el mundo. Entonces por eso tienen esa actitud. Pero la señora, la administradora del cementerio, sí, súper buena onda, me explicó todo el tema y me dio a entender que había muchos, digamos, vecinos o personas que utilizan los servicios del cementerio, no los fallecidos, sino los familiares que no quieren que filmen, ¿no? Parece que hay un tema muy especial. Me dijo, no, acá ni siquiera en Día de Muertos se puede filmar ni se puede tomar fotos. Me parece que fue un poquito exagerado porque yo he ido a otros cementerios, no es en particular a otros cementerios y sí se puede filmar, ¿no? Pero bueno, solamente quería esta aclaración y muchísimas gracias por ver este video y disculpe usted por este pequeño problema técnico que he tenido que, bueno, he tratado de solucionarlo de esta manera. Y como le digo en todos los videos, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bye, bye. Bye.